San Francisco de Sales habla también mucho de la libertad de los hijos de Dios. Y dice que la libertad de los hijos de Dios es, ante todo, libertad en relación a los propios estados de ánimo. Libertad en relación a los propios estados de ánimo. Esto es profundísimo. Porque sabéis que la Sagrada Escritura habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Algunos, pues, en fin, a lo mejor entienden que esa libertad es, vete a saber qué. Y San Francisco de Sales dice, la gloriosa libertad de los hijos de Dios es, ante todo, libertad en relación a los propios estados de ánimo. Y pone este ejemplo. Dice, yo estoy triste y, por lo tanto, no quiero hablar. Los carreteros y los periquitos actúan así. Claro, un periquito, si está triste, te quitas la periquita, está triste, pues, no canta. Dice, yo estoy triste y, puesto que la caridad exige de mí que hable, hablaré. Así es como actúan los hombres espirituales. Vivir según el Espíritu Santo es hacer lo que la fe, la esperanza y la caridad nos enseñan y no lo que nos piden nuestros estados de ánimo. Para vivir según los estados de ánimo no hace falta estar bautizados, vaya una gracia. Ni hace falta tener fe ni rezar. Vivir según los estados de ánimo es dejarse llevar del estado de ánimo. Hombre, eso lo sabemos hacer todos. Pero, como dice él, también los animales lo hacen. Los que tienen animales, el otro día un amigo, sorprendentemente para mí, pues, se ha hecho muy amigo de un gato y tal, y me contaba, pues, las, en fin, los estados de ánimo del gato y cómo se le nota. Pues, mira, pues, será verdad. También los animales tienen estados de ánimo y actúan según sus estados de ánimo. Por eso son animales. Pero nosotros, que estamos llamados a ser hijos de Dios, no tenemos que actuar según nuestros estados de ánimo, sino según lo que la caridad nos pida. Y en eso está la libertad. Ser libre es eso. Y San Francisco de Sales da algunas características de esa libertad verdadera de los hijos de Dios. Por ejemplo, dice, el hombre espiritual que es libre no se apega a los consuelos espirituales, sino que recibe las aflicciones con toda la dulzura que la carne puede permitir. No digo que no ame y desee los consuelos, sino tan solo que no se apega a ellos. Es normal amar y desear los consuelos, pero es libre en relación a los consuelos. Quiere a Dios, no a los consuelos de Dios, sino a Dios. Otra característica es que no se apega tampoco a los ejercicios espirituales, a las prácticas de piedad. De tal modo que si por enfermedad o por cualquier otra razón no puede realizarlos, no se aflige por ello. No digo, dice él, que no ame esas prácticas de piedad. Digo tan solo que no se apega a ellas. Esto también es profundísimo. Hay personas que se creen muy espirituales, pero que si no pueden cumplir el plan de vida que se han hecho para ese día, se ponen atacadas de los nervios. Es una cosa que no hay quien esté a su lado. Porque no pueden soportar haber fallado ese día a una de sus prácticas de piedad. San Francisco de Sales nos dice, eso es mala señal. No eres de verdad un hombre espiritual. Si eres un hombre espiritual y te has propuesto, por ejemplo, rezar el rosario todos los días, y un día por lo que sea no has podido, pues te acuestas y te duermes sin rezar el rosario con toda paz. Aunque ese día, pues, eso, no has hecho esa práctica de piedad. Otra característica del hombre espiritual, verdaderamente libre, dice él, es que no pierde nunca la alegría. Ninguna privación lo entristece, porque su corazón no estaba apegado a nada. No digo, afirma el santo, que no la pierda, de momento, dice, pero es por poco tiempo. O sea, no digo, dice él, que te dan un golpe, una contrariedad, y de momento, se te va la alegría. Dice, pero por poco tiempo, inmediatamente vuelve, porque enseguida reacciona y dice, no pasa nada. Me han quitado esto, he perdido esto, pero no he perdido al Señor, y por lo tanto, no pasa nada. Otro aspecto del combate espiritual en el que él insiste mucho, es lo que él llama la santa indiferencia, y que se hizo famosa con esta célebre frase suya, nada pedir y nada rehusar. Con esa frase, él quiere decir que hay que abandonarse por completo en los brazos de la providencia, sin entretenerse en ningún deseo, sino queriendo lo que Dios quiere para nosotros. Y dice, en esto consiste la santa indiferencia. Dicho de otra manera, la santa indiferencia es, no diseñes tú tu camino, no diseñes tú tu santidad, deja que el Señor, a través de los acontecimientos de la vida, te vaya haciendo descubrir cuál es tu camino, cuál es el diseño de santidad que él ha pensado para ti. Pero tú no lo diseñes, tú abandórate. Escribía él, Dejad todo lo que os concierne a la providencia de Dios, que ella gobierne y disponga del cuerpo, del espíritu, de la vida, del alma y de todo, según su muy santa voluntad, sin pensar, querer, discernir o temer cosa alguna. Vivid cada día la jornada de ese día y dejad el cuidado de todo lo demás a nuestro Señor. Rechazad las tentaciones, los miedos, las imaginaciones sobre el futuro y todas esas cosas burlándoos de ellas. ¿Qué gran arma para el combate espiritual? Burlarse de todas esas imaginaciones que nos montamos, por ejemplo, sobre el futuro. ¿Y qué será de mí? ¿Y cuando llega viejo? ¿Me tendrán que cuidar las descerebradas estas que tienen ahora 15 años? ¿Y vete a saber lo que habrá en esas cabezas? ¿Y tal? ¿Y no sé cuántos? ¿Y venga a dar vueltas? Y él dice, burlaos de eso, porque como os toméis en serio todo eso, estáis perdidos. Burlaos de todo eso y caminad en paz. No hay que preocuparse por el día de mañana, porque el Dios que reina hoy, reinará también mañana. Qué gran verdad. Solo hay que preocuparse del hoy, del presente. Y por la mañana decir, Señor, vamos a vivir este día juntos. Dame el pan de cada día, del día de hoy, dámelo, por favor. Dame tu fuerza, tu gracia, tu espíritu. Y voy a vivir hoy, nada más que hoy. Y mañana, mañana seguirá existiendo Dios, hombre, y te seguirá amando. Pues mañana por la mañana volverás a hacer la misma oración y todo saldrá de maravilla. Pero esas neuras que nos dan, esas neuras sobre el futuro, y qué será de mí, quién mirará por mí, y si me pasa esto, y si me da lo otro, y si... Pues todo eso, dice él, burlaos de todo eso. Él insiste muchísimo en que hay que proceder en todo apaciblemente. Él insiste muchísimo en la paz interior, en que hay que actuar siempre tranquilamente, siempre apaciblemente. Si nos llega una pena interior o exterior, hay que recibirla apaciblemente. Si es una alegría lo que nos llega, hay que recibirla también apaciblemente, sin ponerse a saltar. Si es necesario huir del mal, ha de ser apaciblemente, sin turbarnos. Pues de lo contrario, al huir, podríamos caer y darle ocasión al enemigo de matarnos. Si hay que hacer el bien, hay que hacerlo tranquilamente. De lo contrario, cometeríamos muchas faltas al apresurarnos. Incluso en la penitencia hay que hacerla apaciblemente, para que nuestra muy amarga amargura esté en la paz. O sea, que él dice, has cometido un gran pecado, quieres hacer una gran penitencia. Vale, de acuerdo, pero hazla apaciblemente, dulcemente. Lo otro, dice él, no. Esas turbulencias de, ay, que mal, que mal, que mal, es que soy, no, todo. O, ay, que bien, que bien, que bien, no, no, dice esas, esas euforias y esas depresiones, dice, no, no son buenas. Todo apaciblemente. Gracias. 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 Gracias.